El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre, un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Estamos en comunicación con nuestro próximo entrevistado. En la Cita Agropecuaria del día de hoy, tenemos el gusto de estar en comunicación con José Ramón Lanús. Él junto con dos socios, son socios en Tratenfu. La primera, leche de almendras en Tetra Pak. Lo dije bien, me parece, ¿no? Hola, bienvenido José Ramón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí te saluda Elisa Peirano y estoy con Florencia para conducir esta entrevista. Elisa, Florencia, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, Tratenfu es una empresa que exclusivamente comercializa leche de almendras en Tetra Pak, o además tiene otras cosas, porque cuando le fui a presentar ahí dudé. Sí, Tratenfu, bueno, Elisa, primero te corrisco, es Lanuse mi apellido. Lanuse, perdón. Lanuse, eso no es importante, pero te cuento. No, no, Tratenfu ha nacido hace ya casi 10 años. Nosotros nos dedicamos a la importación y distribución de alimentos libres de gluten. Representamos la marca Blue Patna de Uruguay, acá en Argentina. Esto nació junto con Santiago, hoy también tenemos otro nuevo socio que se llama Sebastián, Santiago Lebre y Sebastián Piazza. Y bueno, en cuanto a la marca Blue Patna, nosotros empezamos a representarla. Acá en Argentina, si bien había necesidad de alimentos libres de gluten, todavía no era muy grande el mercado. Empezamos con dietéticas y a poco fuimos entrando en supermercados. Y bueno, finalmente hoy estamos en, te diría, en casi todos los supermercados. Y bueno, después fuimos a Chile, hicimos el mismo modelo, y después a Perú. Y en uno de los viajes a Perú, perdón, a Chile, Santiago, vio que había, estaba muy desarrollada la leche de almendras, bastante Trapac, y decidimos investigar un poco de eso. Y bueno, nos contactamos con Trapac, y finalmente lanzamos los dos primeros productos, que son Original y Vainilla, leche de almendras, hace cinco meses. Acá en Argentina. Y la verdad que estamos muy contentos, sí, acá en Argentina. Y estamos muy contentos, por el momento viene muy bien. O sea, en realidad ustedes podrían haber también tomado la decisión de importarla quizás de Chile, como hicieron con Blue Patna, pero sin embargo decidieron producirla, o sea, ¿está producida acá en Argentina la leche de almendras? Sí, la leche está producida acá en Argentina. Sí, no, lo pudimos haber importado, pero siempre tuvimos ganas de producir acá en Argentina, por un tema de tiempos, importar. Hoy está, la verdad que un poco más fácil que con el gobierno anterior, pero hay tiempos que son difíciles de manejar a la hora de tener entrega en supermercados, es complicado con la importación porque hay muchos tiempos que son difíciles de controlar. Y bueno, entonces decidimos elaborarlo y bueno, acá estamos. La verdad que por suerte viene bien. Buenísimo. Alguien que no tiene ni idea de cómo se produce, en realidad yo digo leche de almendras, pero digo correctamente o tengo que decir jugo de almendras. Sí, no, te cuento por qué viene eso. Se le dice comúnmente leche de almendras, porque esto en realidad viene, digamos, está más desarrollado en Europa, en Estados Unidos, donde se le dice almond milk, pero se le dice leche porque, digamos, en cuanto a propiedades, reemplaza la leche de vaca. Ese es el motivo al cual se le dice leche. Pero sí, como decís vos, no tiene leche, de hecho, en el envase no dice leche, es bebida a base de almendras. Claro, es bebida a base de almendras. Es una leche vegetal, se le llama, digamos, en Estados Unidos o en Europa se le llama así, es leche vegetal. Bien, ahora, es una bebida vegetal, ¿no? En realidad, como técnicamente hablando. Sí, es una bebida vegetal, exactamente. Y no han tenido problemas con el, digamos, con la legislación del código de alimentos, por definición creo que la leche corresponde a la vaca, ¿no? A, digamos, a un orden de mamario. ¿El código de alimentos les permite comercializarla como leche de almendras? Claro, ese es el motivo por el cual no dicen en el envase de leche, es bebida a base de almendras. Perfecto. No, no puedes poner leche, no se puede, justamente por el código alimentario. Ah, está bien, está bien, esa es la razón. Y dijiste que había de gusto de vainilla. Claro, sí, tenemos original y vainilla. Nosotros, a medida que vamos avanzando, vamos aprendiendo y estamos vendiendo muy bien la original. La original, a diferencia de la vainilla, no tiene ningún endulzante. Entonces, ninguno de los dos productos tiene conservantes. Claro. Eso es importante resaltar. Tampoco tiene, bueno, obviamente son libres de lactosa, libres de gluten. En cuanto a vitaminas, tienen las mismas vitaminas que la leche de vaca, digamos, y calcio también. Por eso es que se te dice leche. Pero la original se vende mejor o tiene mejor aceptación porque no tiene ningún endulzante, nosotros creemos. Y estamos vendiendo muy bien también en lo que es cafeterías, para cortar el café. Ah, mirá vos. Qué interesante. Claro. Hay mucha gente ya que no quiere cortar el café con leche de vaca, ya sea porque es intolerante a la lactosa o porque no quiere tomar más leche de vaca. Y así como cortan con leche de soja, también ahora utilizan bastante la leche de almendras. Y, José, ¿ustedes sabían algo del proceso de cómo se fabricaba esta bebida de almendras? No, cuando empezamos, no. Esto lo empezamos hace más o menos dos años, un poco más. Cuando empezamos, no. Y, bueno, fue todo un desarrollo que hicimos, nos llevó mucho tiempo. Y, finalmente, creemos que logramos un muy buen producto. Pero no, cuando tuvimos la idea, la verdad que no teníamos ni idea de cómo producirlo. Claro. Y contanos un poco, o sea, muy sencillamente, cómo es el proceso, digamos. ¿Dónde se produce la almendra? ¿Ustedes la traen? ¿De dónde? ¿Y qué volúmenes manejan para tener una noción de cómo es el proceso industrial? El proceso, bueno, hay distintas formas de hacer bebidas vegetales. Cada uno tiene su forma, no hay una sola forma de hacerlo. Nosotros, la almendra, una parte importamos acá, otra parte importamos, vamos viendo. No está todavía del todo definido eso. Este, pero, como nos dijiste, en cuanto a volúmenes, también, como, no te podría decir un volumen porque estamos, si bien estamos hace cinco meses, todos los meses entra uno o dos supermercados nuevos. Por ejemplo, ya estamos en Coto, estamos en La Anónima, en Cooperativa Obrera, en Chumbo Disco. Todos los meses entra un supermercado nuevo, un cliente, por ahí hay un supermercado, por ahí hay un distribuidor, por ahí hay un cliente grande. Y te diría que todos los meses crecemos y bastante. Entonces, en cuanto a volúmenes, es muy variable. Lo que te puedo decir hoy, mañana, acá no tiene validez. Claro, pero, por ejemplo, ¿han producido 40.000 litros de litros envasados? Sí, y más. Y más también, como para tener noción de volumen. Sí, nosotros hoy ya tenemos envasados más o menos 200.000 litros. 200.000 litros, qué bárbaro. Qué mercado grande, ¿no? Sí, bueno, es un nicho, seguro comparás con la leche, es un recontra nicho, pero bueno, es un nicho que va creciendo, porque hay, digamos, primero que hay más gente intolerante a la lactosa y también hay alguna concientización en cuanto a los alimentos que comemos, y este alimento justamente lo tiene en conservante y, bueno, por ese motivo tiene buena expectación. Está bien, y vos decías que le venden a supermercados, también me imagino que venderán a dietéticas. O sea, ¿ustedes trabajan con el consumidor directamente o ustedes le venden a mayoristas? Nosotros no trabajamos con consumidor directamente. La idea original, cuando empezamos con todo esto, era justamente vender al consumidor final. Teníamos una página que entregamos con un carrito virtual y entregamos a domicilio. Cuando empezamos, te hablas de nueve años y medio, ¿no? No con esto de almendra. Y en ese momento todavía era mucho más nicho el tema de los alimentos libres de gluten, y por un tema de volumen, de escala, ese formato de negocio no funcionaba en ese momento. Hoy ya funciona porque hay un montón de clientes nuevos nuestros que a nosotros les vendemos, y ellos lo venden de esa forma, digamos, ya funciona eso, porque creció el mercado. Nosotros vendemos únicamente a distribuidores y a supermercados o mayoristas, digamos. Ese no es el canal. Nosotros no llegamos al consumidor final. Claro, está bien. Salvo algún amigo que nos pide si entregamos, pero en general no entregamos porque no tenemos la estructura para hacerlo. Claro, está bien. Ni tampoco a locales a la calle. Es un pedido mínimo. Nosotros entregamos a distribuidores que entregan a locales a la calle. O a mayoristas o directamente a supermercados. Pero si tenemos un pedido mínimo, te diría bastante grande como para que cada uno cumpla su función bien, digamos. Perfecto. Y el tema del Tetra Brick, ¿cuánta durabilidad le agregó el producto? ¿Cuánto dura la leche de almendras si la guardas en algo que no sea un Tetra Brick? ¿Y cuánto dura con el Tetra? Y con Tetra, nuestro producto dura 10 meses, sin cadena de frío. Esa es la parte por ahí más interesante. Hay otras leches de almendras o vegetales de la Argentina que vienen en otro tipo de envases, como de vidrio. Y duran 15 días con cadena de frío, más o menos. Claro, nada que ver. Es un poco la gran diferencia que tenemos nosotros con ellas. En los dos casos no tienen conservantes, pero bueno, por un tema de transporte y almacenamiento, el Tetra Brick es muy interesante. Claro, buenísimo. Lo que pasa es que para almazar en Tetra, tenés que cumplir con varios requerimientos que, bueno, fue uno de los motivos por los cuales nos llevó bastante tiempo el desarrollo. Claro. ¿Los requerimientos tipo qué? Del producto. Del producto no es tan fácil como envasarlo en una botella. Tienen algunos parámetros que tiene que tener el producto para poder envasarlo. Y bueno, es todo un trabajo que tenés que hacerlo con Tetra, digamos. Claro, claro. O sea, por ahí sí tenés que envasar un jugo más sencillo, pero al ser una bebida un poco más compleja como es esta, tenés que cumplir algunos parámetros. Claro. Y más o menos, ¿cuántas almendras producen un litro de esta bebida? Más o menos. En nuestro caso, nosotros, al no estar desarrollado en Argentina todavía en el mercado, como puede ser en Estados Unidos o en Europa, nosotros decidimos hacer un producto de muy buena calidad y que cualquiera que lo tome le guste. No apuntamos únicamente a la gente por ahí que va a la dietética, y ese es el motivo por el cual también fuimos al supermercado. Nuestra idea era llegar al supermercado y llegar a un mercado más grande. Entonces hicimos un producto de buena calidad con bastante almendras. Te diría que tenemos más del doble de almendras de lo que puede tener una bebida, una leche de almendras del líder mundial, digamos. Pero eso es porque todavía no está desarrollado el mercado y, bueno, todavía podemos hacer un producto así, con esa calidad. Perfecto. Más adelante, seguramente, cuando haya otros competidores, vamos a ver cómo seguimos. ¿Y por qué el nombre? ¿Por qué le pusieron Tratenfu? Tratenfu es una historia divertida, que no tiene mucho que ver con esto. Con Santiago nosotros trabajamos en relación de dependencia, en una empresa, y jugábamos al tenis bastante en la semana. Santiago juega muy bien, me enseñaba bastante. Y, bueno, jugábamos al tenis y al fútbol los fines de semana, también juntos. Y, bueno, a la hora de hacer la sociedad, fue de trabajo, tenis, fútbol, trabajo, tenis, fútbol. Ese es el nombre. También tiene un buen equilibrio de la vida. Sí, la verdad que es la primera vez que lo contamos en algún medio a esto, porque al principio no sabíamos si contarlo o no. Y, bueno, gracias por la primicia. Mucha gente me pregunta, sí. ¿Qué? Gracias por la primicia. No, 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 porque mucha gente me preguntaba si no me apucho, qué sé yo. Y, no, la verdad es que, esa es la verdad, que el trabajo es tenis fútbol. Muy bien. Bueno, José, muchas gracias por esta nota. La verdad que una cita de ropecuaria es diferente. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a vos. Adiós. Hasta luego. Bueno, y así pasaba José Ramón Lanuse Freixas, ahí lo presenté completo, de Tratenfu, la primera leche de almendras o bebida de vegetales de almendras que viene en Tetra Pak. Bueno, pues, 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 pues